¡Uh! ¡Ojo! 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 ¡Qué bueno que se lantó! ¡Eso fue bueno! ¡Uff! ¡Muy bueno! ¡Qué bueno que no la pasó! ¡Qué bueno que se dio! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca la jugada! ¡Muy cerca! Creo que ahí fue un... El pase del canadiense fue de Celsio, la neta. Por poco y podía haberse hecho algo feo ahí, ¿eh? Muy bien, muy bien, May. ¡Buena! 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 ¡Álvarez! ¡La araña! ¡La araña y la araña! ¡No! ¡Bueno! ¡El polvo! ¡Cachete de pedale! ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Le está faltando ese último toque! ¡Ese último pelín! ¡Pase! ¡Uh! La agarró como le gusta, la agarró, la agarró como le gusta, ¿eh? La agarró como le gusta. Esas son las de Messi, pegarle por ahí, abajito, papi, son las del Lionel. Poquito, poquito, poquito menos hubiera doblado el cuerpo y era gole. No, no llegaba el portero ni en pedo. No llegaba el portero ni en pedo. Poquito, poquito faltó. Poquito. ¡La primera llegada de Argentina! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡El cabrón rápido! ¡Uf! 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 ¡Qué bueno que le quedó mal! ¡Qué bueno que le quedó mal! ¡Esa estuvo muy peligrosa! No sé por qué están dejando muchos espacios, ¿eh? Están dejando unos espacios muy importantes. Lo bueno que para Arpas no fuera tan bueno. ¿Falta alguien ahí? ¿Otamendi sería? No, no creo. No creo. ¿Otamendi? ¿O puede ser? O puede ser. Pero están dejando espacios muy cabrones. Igual si fuera el empate sería malo para Argentina porque mandó a todos los mejores jugadores. Y así todo, si no puede ganarle. Sí, sí. Es como para pensarlo. Entonces, sacarle un empate para irse a penales contra Canadá es peligroso porque está diciendo... Que pusiste lo mejor de lo mejor y no le ganaste, ¿no? Y que te complicó un equipo como Canadá no es... Y no está bueno. Y no es que desmilitará Canadá, pero se supone que como cuenta la leyenda... Sí, sí. Que es que es mejor... Es mejor Argentina que cualquier... ¡Uf! ¿Qué? Falta. Que bien ahí. Que mejor adquiere equipo de la... Claro. De la CONCACAF. Bueno, eso suelen decirse, ¿verdad? No, no, igual. No importa contra quién, se supone que... Ve al estadio. Está bien grande, ¿eh? Está bien grande estas cosas, ¿eh? ¿Te recuerda? Está enorme. Esos sí son de fútbol americano, ¿no? Sí, son de fútbol americano. Porque me recuerda cuando vos te fujas en su... En su medio tiempo. En su medio tiempo, sí, sí. Su show de medio tiempo. ¡Uuuh! 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 ¡Vamos! 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 A ver, a ver. Seamos honestos. No estaba jugando de lo mejor Argentina, pero cayó el gol. Esa madre se gana con goles. Esa madre se gana con goles. Qué buen pase. No se volvió loco, este... ¿Qué más? La araña. No se volvió loco la araña, pero... Creo que... Y a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. No, no, no. No hay fuera de lugar. Para que ni empiecen con eso. No, 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 no. Fue golazo. Estaba viendo ahí un poquito, pero... Pero no, no, no. No, no. Fue tremendo el pasque. Qué buena bajada. La hizo bien porque la pisó por el medio. Sí, sí, sí. Sí, la bajó bien. La bajó bien. No le quiso hacer la falta. Retrasó el pie. Entre las patas. Donde más duele. Donde más duele. En donde más duele. Con le caña, no. Esa es la gran diferencia de tener jugadores que saben definir. Que no pueden tener muchas oportunidades, pero las pocas que tienen las aprovechan y entran. En cambio, como Canadá, que ha tenido más oportunidades, pero como no son buenos para definir, no saben terminar la jugada y eso pasa. Eso pasa. Así que ni modo. A ver, Messi el partido pasado contra Ecuador, para mí. Pasó desapercibido, ¿eh? Porque no está... Pasó desapercibido, no hizo nada. Así cuenta la lecita también, que dice que todavía se le ha chorado. Yo no sé, porque no soy Messi. Puede ser, pero... Puede ser. Igual, como digo, que Messi está en la cancha, te condiciona un poco, te pone tenso. Sí, sí. Entonces, a lo mejor lo meten para la pura presencia. Como para que te medio asuste. ¡Uh, mirá eso! ¡Adi María! Casi ha sido de las que le gustan a Di María, ¿eh? Casi ha sido de las que le gustan. Casi ha sido una de las que le gustan, mira. Le pegó un poco mal, pero... El portero ya estaba un poco vencido, ¿eh? Déjame te digo. Ya estaba un poco vencido el portero ahí. Ya estaba un poco vencido. ¡Uh, mirá qué buena, 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 qué buena! ¡Solo Taglia! ¡Solo Taglia! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ay, se desvió mucho, eh! ¡Se desvió mucho, eh! ¡Se desvió mucho! ¡Fue buena! ¡Fue buena, pero...! ¡Madre mía! ¡Se desvió mucho el disparo de Taglia! Ah, no, creo que... Creo que chocó contra un jugador de Canadá. Creo que le pegó a un canadiense, ¿eh? Sí, le pegó a un canadiense. Tiro de esquina. ¡Se fue de María! ¡Messi! ¡Ay, cabrón! ¡Lo peor es que están en ese punto de velocidad! Yo sé que las pueden meter así. No puede ser. O sea, literalmente... ¡Eh, eh! ¡Vamos a empezar! No pueden dar un partido sin que digan algo de México. ¡Vamos a empezar! ¡No tiene nada que ver aquí! ¡No tiene nada que ver aquí! Pero bueno, cerca, Messi. Así que ya vengo a necesitar. Uf, Messi de Yahoo, dice. Es que la prensa mexicana jodió mucho. Yo entiendo que los afigenados, en su mayoría, no, pero vi cada cosa que dijeron, amigos. Mira, ese para mí ya es un cuento de nunca acabar. Mira, te voy a decir una cosa. A mí me salen cosas de argentinos diciendo de México y a ella me salen cosas de... ¡Oh, qué buena! ¡Ay! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! Lo está intentando, lo está intentando. Quiere, quiere su gol, quiere su gol el Messi, pero no le traerá. Ah, muy, está muy complicado, está muy complicado. Está muy complicado, pero bien, pero bien. No, pero lo que me refiero es que así es, Paola, en redes sociales, si te metes, a mí me aparecen cosas de argentinos ofendiendo a México y a Noemí, porque a esa argentina le aparecen cosas de Argentina ofendiendo, digo, cosas de México ofendiendo a Argentina. Como que así está hecha las redes sociales, como que nos muestran cada cosa y como le ponemos un interés, como ahí estamos viendo todo el video a ver qué dicen, quién se queja de quién, pues más el algoritmo nos está recomendando esas cosas. O sea, desgraciadamente, pues así es yo. ¡Uh! ¡Para don! ¡Para don! Mal ahí salió, eh, ojo que mal salió ahí. ¡Beligrosa, eh! ¡Miren eso, mira! ¡Uh! ¡Uh! Bueno, pero el Divo marca bien en el primer poste. El Divo marca bien en el primer poste. Siempre le gusta tirar los centros hacia Messi, ¿no? Muy cerrado, cuando los tira del lado de la izquierda. Los tira muy, muy, más bien del lado de la derecha. Muy bien, ahí atrás. ¡Uh! ¡Ay, madre mía, no! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Vamos! Ya está. Está pidiendo mano, pero es gol. Yo no vi mano. Está pidiendo mano, pero es gol, eh. Y se me murió el teléfono, pero no vi mano. ¿Se apagó la carga? Sí. Dicen, dicen que fue mano. Para mí no es mano. A ver, a ver si fue... ¡Ay, es que Messi hizo movimiento por el balón! A ver. Es que Messi hizo finta, mira, como que le quiso pegar. ¿Dónde? Y Messi creo que sí estaba en fuera de lugar. Creo que Messi estaba en fuera de lugar. A ver. No me hagan caso a mí. Están revisando, parece. No sé. El problema es que si Messi no hubiera hecho por la pelota ningún movimiento, sí era gol. El problema es que Messi hizo un movimiento con el cuerpo y eso lo van a querer ver como un fuera de lugar. Puede ser un movimiento involuntario también. Ahí está. Ah, no, sí, rehabilitado, sí, el de rojo lo está habilitando, nada. Sí, 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 es que... Está habilitado. En la otra imagen no se veía, chicos, en la otra imagen no se veía. Creo que se fue, ¿eh? Julián, quedaste a deber ahí. Quedaste a deber, papá. Quedaste a deber. Ni Pedro pica piedra. Es que para mí ahí se fue. Yo creo que la final va a ser... Bueno, vean eso, bien eso. No, no te creo. Que aquí bien la baja, no te voy a negar que la baja, la baja bien, la baja bien. El problema es la definición. Le costó, le costó. Sí. Creo que la final va a quedar en color azul y blanco. Va a pasar a Uruguay y Argentina. Eso no es sagrado para mí, ¿eh? A ver, estamos a ver, entonces a ver la repen, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡No! ¡Una telenovela! Mira, 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 mira. ¡No lo toca! Ni siquiera es de amarilla, güey. Eso es. Ni siquiera es de amarilla, güey. ¡No! ¡Malquiera! Es un actorazo el tipo, denle un Oscar. ¡Pero mira cómo está! ¡Pero mira cómo está! ¡Venlo, venlo! Está en el suelo sin... ¡Oh! Se lastimó solo, se lastimó solo. Está sufriendo el tipo, o sea, no. Dile a mi esposa que la amo. No, 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 sí se pasó de lanza. Se golpeó solo, capaz. No, se habrá golpeado solo. No era ni amarilla. No, amarilla no era. ¡No, no me digas nada! Tengo la patita rota. ¿No viste cómo me golpeaste? Casi me matas, dice. Y se quedó dolorido porque de Paul se golpeó con el botón del jugador de atrás, dice. No, las medias, las zapatillas. ¡Uff! ¡Dos! ¡Claras! Tiene una suerte argentina, pero así, horripilante, ¿eh? Eso no lo puedo negar ahí. Mira, 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 mira. O sea, sacó un tiro centro violento y ve, 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 ve. ¿Cuánto hice? Cuatro minutos. Cuatro minutos y se acaba. Ahora no sufrieron, chicos. Ahora ni sufrieron. Ahora tranquilamente. Para que ni digan que, ay, pues estamos sufriendo. No, no es cierto, no es cierto. El que estoy sufriendo soy yo, pero de la espalda. Me acabó, chicos. Listo. No quiso dar ni terminar los cuatro minutos. Bien ahí. Tengo casi una final contra Uruguay. Va a estar buenísima esa final, sin duda alguna, ¿eh? Va a estar riquísima, chicos. Igual Colombia le metió cinco a la última vez a otro. A la anterior. A Panamá, ¿no? Sí, pero a Panamá es buena. Bueno, chicos. No me queda más que despedirme. Gracias a los que me acompañaron al stream. Se les quiere un montón. Perdón por no haber estado en mi mejor momento, pero ya saben. Me duele mucho mi espalda. Voy a recostar. Gracias por acompañarme. Ah, dale, que despedir. Los quiero un montón. Y nos vemos en el próximo stream. Acompáñenme. No todo va a ser de fútbol. Voy a empezar a hacer stream de otras cosas. A mejor ver películas un día, qué sé yo. Así que acompáñenme, chicos. Y nos vemos. Se les quiere un montón. La final. Chicos, ¿van a estar con nosotros en la final? Por supuesto que sí. Ni modo que no. No van a esperar a sentirme mejor para entonces. Nos vemos, chicos. Chau, chau. Se les quiere.